he 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 chicos que tal como van todos bueno saludemos a la pipo la atención tarifa de congestión esta carrerita hace rato hace como meses que no la jugaba desde que salió la última actualización y qué pasa qué pasa con el contador así de una nos agarró a todos por sorpresa vale acá hay uno que se ha quedado arrancó no se dio cuenta de que la carrera empezó y se ha quedado ausente ahí atención atención vamos a ver cómo nos va bien tarifita a ver qué podemos hacer espero espero podérmela ganar eso espero yo maldición 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 vale 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 bueno me he liado ahí pero podemos recuperar el auto a tiempo y la gente no se nos va no se nos va porque acá es un poquito difícil que se nos vaya porque tenemos una recta larga bastante larga entonces podemos capturar a la people ojo 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 bueno permiso 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 amiguito gracias muy amable permiso y no me peguen no me peguen gracias yo quiero no llame con esa gente vamos 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 ojo acá hay líos acá puede haber líos puede haber líos bueno efectivamente hay líos hay líos me dan pega es que justo pero es que justo me tenían que pegar en esa parte en esta parte que es medio complicada para 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 correr cuando hay varios jugadores juntos acá todo el mundo se lia ya sé que ya sé que me la pegó me la pegaba el tibus y necesitamos vengarnos del tibus hay que por lo menos diársela una sola vez aunque sea una sola vez porque yo no puedo quedar con esta a ver cuáles son esas maldito tibus maldito tibus bueno se la han liado el tibus y yo lo acabo de acomodar lo acomode para bien y me de media aliado yo mira mira todo el tiempo que he perdido a cada maldición esas carreras así suciadas cuando me cuando ya me empiezan a pegar mucho ya me empiezo a cabronar y y me pongo mal me pongo mal me da dolor de cabeza se me sube la bilirrubina mira el maldito tibus acá se lo han hecho comer el punto al hombre es que esta gente segura esos que se la pasan liando no lo más seguro es que no terminen ganando y por ahí cuando ya están muy de último sean muy perdidos pues se van de la carrera creo yo pasa pasa mucho vamos ya necesitamos capturar a la gente por favor concéntrate en la gente que está adelante no te concentres en el guión que está detrás que ese no te va a sumar nada ese ese no te va a beneficiar en nada y con centros de capturar a esta gente vamos ya no ya no ya no ya no ya no ya no vamos a correr vamos a correr vamos ojo con este producto que está acá atrás que también le gusta pegar vamos cuidado aca cuidado aca cuidado aca cuidado aca cuidadito eso 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 tercero tercero y tenemos acá el segundo y el primero no se nos van los tenemos ahí cerca los podemos capturar vamos ya ancha vamos ya agarra un buen rebufo a este antes de agarrar la bajada vamos 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 no 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 vamos a liar nos vamos a liar bueno serían ellos dos voy a hacer voy a soltar un poquito el acelerador si voy a soltar ahí está ahí está ahí está vamos vamos por acá por dentro por dentro por dentro por dentro vale 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 me ha hecho bien frené un poquito me fui un poquito más corto de frenos o frené más para agarrar la curva por dentro ojo 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 que no nos vayamos a liar con esta gente yo tengo más velocidad que su entorno así que no creo que el hombre me lo vaya a ganar vamos 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 vale 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 listo listo andate adelante 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 que me sirve que te vayas adelante ya te agarro el rebufo y te paso pero atrás viene un peloto también que me va a agarrar el rebufo vamos 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 no me ganan la posición me ganan la posición ay 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 Tengo Facebook, tengo Twitter y nos vemos en un próximo videito, chao chao